Estar nuevamente con ustedes para otra sesión de conceptoterapia es un gozo y realmente lo es por la capacidad que podemos tener los seres humanos de ir más allá del significado, llegar a un concepto, inclusive a una conceptualización, para incrementar nuestro poder mental, ese poder que surge de ese aparato generador de ideas, de pensamientos, y que si tiene conceptos claros desde el punto de vista lingüístico, numérico, musical, tiene mucho más posibilidades de utilizarla bien. Tenemos muchos conceptos y a través de estos conceptos llegamos a uno, a uno, el de hoy, que nos dice el, bien interesante este concepto, la legitimidad, el número 223. La legitimidad es el, realmente es contestar el para qué se tiene una determinada realidad o una situación. Para nosotros, y aquí conceptualizamos, para nosotros la legitimidad es la capacidad de poder responder el para qué existe una realidad, para qué existió inclusive, el para qué existió inclusive, y el para qué existirá, y entonces nos contesta con esta pregunta, el para qué, nos contesta muchas cosas. La legitimidad es la legitimidad, la legitimidad. Para esto, realmente se opone a la justificación, la justificación nos dice el por qué existe una determinada realidad, por qué existe, por qué existió, por qué existirá, y nos da ese origen. Pero la legitimidad nos plantea el para qué, repito, en una conceptualización libre de lo que nosotros hemos encontrado, sobre todo en el campo terapéutico, e inclusive en el campo comunicacional, donde dentro de las grandes preguntas, por ejemplo, del comunicador, no está el para qué, porque esto ya es interpretar. Pero desde el punto de vista humano, realmente es importante siempre buscar el para qué de las cosas, que para nosotros se llama legitimidad. Para nosotros, contestar el para qué es legitimar. Y entonces, un aspecto de gran importancia, de verdad de gran importancia, terapéutica, está en encontrar, sobre todo en las cosas negativas, en las situaciones muy malas, en los procesos, en los periodos muy duros, podemos encontrar y responder con certeza, con honestidad, con gran sinceridad, el para qué pasó lo que pasó, o para qué pasa lo que está pasando, qué beneficios sacamos como seres humanos de esta realidad que puede ser tan dura, tan dolorosa, que beneficios, que beneficios, para qué sirve, y en ese momento aparece la utilidad, inclusive de los aspectos muy negativos. Esto realmente es importante, por lo que yo les pido que usted, aparte de siempre contestar el por qué de las cosas, trate de buscar el por qué de las cosas, y cuando, como nosotros, asociamos esto con la legitimidad, realmente legitima cualquier realidad, por dura que sea. Y esto es aprendizaje, y esto es muy terapéutico. Entonces, para nosotros, esta legitimidad, es la respuesta del para qué sucedió, sucede o sucederá una determinada realidad o situación, para nosotros es de suma importancia, terapéutica y humana. Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.